La vida y el triste final de Cameron Díaz Cameron Michel Díaz nació de Emilio Luis Díaz, un medidor de campo en una compañía petrolera, y Billy Yuan, un agente de importación y exportación en San Diego, California. Tiene una hermana mayor. Creció en la ciudad de Long Beach, en el sur de California, y estudió en el Long Beach Polytechnic High School. A la edad de 16 años comenzó su carrera como modelo y poco después firmó un contrato con Elite Model Management y trabajó como modelo para Calvin Klein y Levis. En julio de 1990, a la edad de 17 años, apareció en la portada de la revista para adolescentes Seventeen. A la edad de 19 años fue protagonista por primera vez en la película para adultos de temática suave de 30 minutos titulada She's No Angel, antes de hacer su aparición en Hollywood. En 1994, protagonizó la exitosa película de fantasía de superhéroes La Máscara, junto con Jim Carrey, que le valió una nominación a los Globos de Oro. En 1995, apareció en La Última Cena, dirigida por Stacey Taitel. La película trataba sobre cinco estudiantes graduados que traman un asesinato. En 1996, interpretó el papel de Heather Davis en She's the One, una película de comedia y drama dirigida por Edward Burns. El mismo año aparece en la película Feeling Minnesota. En 1997, realizó una actuación premiada en la película romántica La boda de mi mejor amigo, protagonizada por Julia Roberts, Dermot Mulroney, Rupert Everett y Philip Bosco. También apareció en A Life Less Ordinary el mismo año. En 1998, se la vio en las películas Miedo y Asco en Las Vegas, Very Bad Things y la premiada película Algo pasa con Mary. En 1999, apareció en la película nominada a los Globos de Oro como Ser John Malkovich y también se la vio en Cosas que se pueden decir con solo mirarla, además de El Circo Invisible. En el año 2000, interpreta el papel de Natalie Cook en la película de comedia de acción Los Ángeles de Charlie, protagonizada junto a Drew Barrymore y Lucy Liu. En 2001, le dio la voz al personaje La princesa Fiona en la película de fantasía animada Shrek, dirigida por Andrew Adamson y Vicky Jensen. El mismo año, apareció en la premiada película Vanilla Sky. En 2002, actuó en la película The Sweetest Thing y obtuvo una nominación a los Globos de Oro por su papel de Jenny Everdeen en la película Guns of New York. En 2003, repitió su papel de Natalie Cook en la secuela de Los Ángeles de Charlie, Los Ángeles de Charlie, Full Throttle. En 2005, protagonizó la película En sus zapatos, una película que ensayaba el viaje emocional de su personaje, Maggie Feller, a través de las relaciones, el amor, la hermandad y la feminidad. En 2008, protagoniza una de sus películas más populares, What Happened in Vegas, una película de comedia romántica protagonizada por Aston Kutcher. En 2009, protagoniza la película My Sister's Keeper, basada en la novela homónima de Jodie P. Kult. En 2011, aparecen películas como The Green Hornet y Bad Teacher. Al año siguiente, aparecen películas como ¿Qué esperar cuando estás esperando? Autobiografía de un mentiroso, Gambito y El consejero. En 1998, recibió el premio Alma en la categoría Actuación Individual Sobresaliente en un papel cruzado en un largometraje por La boda de mi mejor amigo. En 1999, ganó los American Comedy Awards en la categoría de Actriz Más Divertida en una película por Algo pasa con Mary. En 2009, recibió una estrella en el Paseo de la Fama, el 6712 de Hollywood Boulevard. En cuanto a su vida personal, de 1990 a 1994, estuvo en una relación con el productor de vídeo Carlos de la Torre. Ha estado involucrada sentimentalmente con el actor Vincent Donofrio y el actor Matt Dillon, Jared Leto y también se dice que cortejó a Justin Timberlake durante un periodo de tres años. De 2010 a 2011, salió con la estrella de béisbol de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez. Díaz se casó con el músico Benji Madden en su casa de Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2015, en una ceremonia judía. La pareja había sido presentada diez meses antes por su amiga cercana y ahora cuñada Nicole Richie. La pareja tiene una hija nacida en diciembre de 2019. Gracias por escuchar la historia de la vida de Cameron Díaz. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.